¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, yo creo que el panorama político-económico es verdaderamente catastrófico, ¿no? Y absolutamente incierto. Hoy ha sido un viernes negro en las bolsas del mundo, y en particular en la Argentina, caída muy fuerte en el manual, suba del riesgo país a casi 770 puntos, caída de las acciones de los bancos argentinos del 8-9% en Estados Unidos, es decir, una situación muy compleja donde, además, un aliado que Macri pensaba como Bolsonaro está con una caída pique de su popularidad. ¿Vos querés decir que nosotros estamos mientras en otra cosa? No, yo lo que estoy diciendo es que efectivamente se viene una situación muy compleja y una de las posibilidades que Cristina no vaya es que agarrar el timón en esa situación sin un programa para romper con el FMI, para dejar de pagar la duda, como planteamos de la izquierda, un enfrentamiento con todo lo que está sucediendo ahora que nos lleva a un espiral sin límite de caída, el ajuste que no para, y donde en el 2020, 2021 y 2022 va a haber que hacer frente a pagos de la lauda que es imposible en tanto uno piensa que qué más se le puede sacar al jubilado, qué más se le puede sacar a los docentes. A la izquierda, por ejemplo, si no, se ha acercado a Tinelli. El carpetazo mutuo. No, Tinelli expresa otras ideas, otro proyecto, y creo que La Habana es un proyecto de un sector del establishment, empezando por el grupo Techín, de un sector de la burocracia sindical. Hoy sale la noticia que le transfieren 32 mil millones de dólares a cambio de que no defiendan a los trabajadores, de que sigan consintiendo la caída del salario, el desempleo, la precarización, y también tenemos los datos muy graves sobre la situación de la juventud, que recién mencionaba Campolongo. En la juventud, el trabajo no registrado llega al 60%, la desocupación al 30%, se cobra un 50% menos que el promedio. O sea que acá tenemos toda una generación que está hipotecada por la política que se está llevando adelante. Y La Habana obviamente no le da ninguna salida, el candidato de Techín y la burocracia sindical, qué salida va a dar a los sectores que hoy están corridos por el ajuste. Entonces digo, bueno, Tinelli juega ahí, es parte del establecimiento. No, pero Cristian, si no se invita al primer programa, ¿ustedes no irían? Pero una cosa es ir a un programa, yo voy a cualquier programa a dar la posición política, otra cosa es si pudiese expresar... No, no, a bailar, no, nosotros no entramos en la farandulización de la política. No, 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 no haríamos eso porque expresamos... Nunca digas nunca. No, 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 porque no iría, no sería coherente con el discurso político que tenemos. Pero un tanquito de esta mira a lo mejor se va a ir. Bueno, no va a ser Jorge nuestro candidato en esta ocasión, pero no es lo que expresaría. Mientras haya discusión política y se puede hacer, ya el formato. Pero no es lo que queremos transmitir porque justamente nosotros apostamos a un cambio que venga desde que la población se movilice y al cambio desde abajo, no una figura salvadora. No es eso lo que decimos. De todas maneras, Cristian, vos decís que es el establishment, que es Techin, en definitiva el que va a decir si La Baña es presidente o no es la gente con su voto. Obviamente, la gente va a votar viendo, pero tenemos que ver cuál es el respaldo que está atrás. Es decir, con un barrio nuevo que se sienta a darle el auspicio. Bueno, y además con los gobernadores que apoyaron a Macri, porque Macri fue minoría en el Parlamento, en diputados, en el Senado, y la ley, ¿quién se la votó? Los gobernadores peronistas que ahora están con La Baña. Cristian. O sea, co-gobernaron durante todo este año. Cristian, después una pregunta. ¿Cuál es el límite de la izquierda? O sea, yo creo que para el peronismo Macri es el límite, o por lo menos para la oposición verdadera tiene que ser Macri y no Cristina el límite. En 2015, ya estarás cansado de que te dan esta pregunta. Cuando hubo Balotash, el mensaje que le dieron a sus electores es, es lo mismo Scioli que Macri. Hoy, 2019, es muy probable, si no gana Cristina en primera vuelta, que haya Balotash. Puede ser Cristina Macri, puede ser La Baña Macri, puede ser Cristina La Baña, ¿por qué no? Y un pueblo en ese era Balotash. ¿Qué haría la izquierda o tu sector en caso de que haya Balotash? ¿O tres? ¿Sería lo mismo Macri que cualquier otro? Mirá, el principal boicot a la candidatura de Scioli fue el de Cristina, que no lo acompañó en ningún acto. Ven, habla por la izquierda. Y que lo presentó... Habla por la izquierda que... Y que lo presentó... Pará, 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 digo, porque lo presentó como el candidato... Coincidimos, ya está. ...de la Embajada Norteamericana y de Clarín, a Scioli, en los programas. Entonces, quería responsabilizar a la izquierda. Escuché esto, Cristian. Escuché esto. Fue un error. ¿Vos aceptás que la izquierda fue un error también? No, no fue un error. Ah, no fue un error. Nosotros luchamos por un gobierno de los trabajadores. No votaríamos a ninguno de los candidatos que va a aplicar de una o de otra forma a la justicia. Hoy hubo una renuncia de alguien que tiene... Yo lo que creo es que las investigaciones judiciales están avanzando ahora. Y están avanzando porque hay una ley de arrepentido y están avanzando porque los exfuncionarios criminalistas están diciendo, no, mirá, nosotros robábamos para Cristina. ¿Cómo, pero, Adrián? Esto es efectivamente así. Al juez que estaba investigando algún caso que lo salpica a usted o que les pega fuerte, le piden sacarlo, como están tratando de apartarlo a Ramos Padilla, en una causa donde salta que la espiaron hasta Vidal. Entonces, ¿qué hubo? Justicia independiente en este gobierno, no lo puede creer nadie. Donde está quedando claro ese entrelazamiento entre la justicia federal y el sistema de inteligencia legal y paralegal que hubo en los gobiernos anteriores y que también sigue en este gobierno y está mostrando que la justicia federal es cualquier cosa y que no se puede... La justicia federal es cualquier cosa, menos justicia. Yo coincido absolutamente... Por eso hay que avanzar en la elección directa de los jueces en la revocabilidad y terminar con este sistema. Está avanzando en causas judiciales, que antes no avanzaba. Está claro que sí. Como siempre, persiguen al gobierno que se fue y protegen al que está. Lo que han hecho siempre. Lo que han hecho siempre. ¿Saben cuánto es el presupuesto del AFI? Pero es el gobierno de Yarví. ¿Cuánto es el presupuesto del AFI? 7.600 millones de pesos. ¿Qué hizo este gobierno? Que sea absolutamente secreto. Exactamente. 7.600 millones de pesos destinados para el espionaje generalizado a toda la población. Bueno, es un escándalo.